Marroquinos vimos a Chispa con Lupe, ¿qué hay ahí? No, no sé. Pero tú estuviste adentro, supiste que había entre Chispa y Lupe, ¿o no? No sé nada yo. ¿Solamente amistad o viste unos besitos por ahí? Yo creo que está amistad nomás. No sabe nada Marroquinos, pero usted Alejandra siempre lo sabe. No me importa que no se ve usted Marcello, porque Marcello, Marcello de verdad se agarró a combos. Fue él, Marcello Marroquinos, el que comenzó la pelea con Marco Estrada. No sé cuál de los dos comenzó la pelea, mira. ¿Futbolista de qué equipo es Marco Estrada? De Monterrey, de Francia. Dice que Marcello se agarró con Chispa también. No, pues déjame. ¿Cómo crees? Marcello, Marco Estrada y se metió tiado a defender a Marcello y quedó lo que se llama la embarrada. ¿Cómo iban? ¿Cómo venían? Y la verdad es que fue, o sea, de verdad fue una cosa de aquellas. Yo creo que por eso puede ser que Chispa también ahora tenga miedo de hacer un evento, porque de verdad sí. Van a la urraca donde no están haciendo un evento y se agarran a combos. Pero espérame, ¿el Chispa no tuvo que ver con los combos entonces? No, sí, también estaba metido. También estaba metido en la pelea, pero el evento Chispa lo bajó ayer en la tarde, antes de ir a urracas. Él tenía pactado un evento de palabras, ¿cierto? Con esta discoteca que también llevó a Tiago para el fin de semana. Pero él no iba a hacer eventos discotequeros porque eran muy rascas, supuestamente. Pero parece que le está faltando platita. Y tiene que hacer un evento y ayer en la tarde él llamó para decir, ¿sabes qué? Es muy peligroso, mejor el evento no va. Oye, mira, ahí estamos viendo a Marco Estrada. El futbolista que ayer habría protagonizado un altercado con Marcello Marroquino. Y dicen que Marcello, déjame contarte lo que pasó, porque yo tengo un amigo, justo tengo un amigo que estaba ahí. Mala suerte para Marco Estrada. Para Marco Estrada, bueno, dicen que Marcello estaba bien pasadito de copa, Marcello Marroquino, y se pasaron a llevar con Marco Estrada. Y cuando hay dos pasados de copa que se pasan a llevar, empezó una pelea de aquellas. El Chispa, lo único que hizo, me dijeron, fue intentar separar la pelea, porque además estaba Jambos y Yur también. Entonces empezaron a hacer como realities versus futbolistas. Chicos reality versus chicos futbolistas, porque Tiago sí se iba a defender a Marcello. Y así. ¿Qué vamos a hacer hoy día en la noche? ¡A la vaca! Yo voy a ir hoy día. Yo también voy a ir. Vamos, vamos. A ver si pasa algo. A ver si pasa algo. Yo traje un análisis hoy día porque ando mal hula. Yo creo que el Chispa, ustedes no ven las cosas que yo estoy viendo. Estoy saliendo para atrás con todo esto. Y el único que está colgándose del Chispa, el Cuchillo de Seguirre, que no lo conocía nadie, ni en pelea de perro. Y ahora... No, 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 no. Si tú dices Cuchillo, te aseguro que el Chispa lo conoce más ahora. No, no, no. Doc, ¿cuándo Marce ha hablado de la Cuchilla? Yo creo que el Chispa es el Señor. No, 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 no. Entonces hacemos cosas. Gracias.